César Luis Miravete y Fanny Munguía fueron los ganadores de la Carrera Patriótica 2016, un evento que reunió a 550 atletas. Pero los ticos también sacaron su casta, por ejemplo en femenino, Marisol Matarrita se dejó el tercer lugar del evento. Bueno, gracias a Dios, siento que me fue muy bien, el sol estuvo bastante caliente el día de hoy, sin embargo logramos terminar. Terminamos bastante bien, con un tiempo muy semejante al que había hecho hace dos años, pero gracias a Dios bastante bien. En el caso de Fanny Munguía, esta fue su primera experiencia en Pérez Celedón. Bueno, sí me dieron que la carrera era muy plana, sí, muy bonita, se puede hacer un buen tiempo, el sol un poco fuerte, pero sí pudimos hacer un buen tiempo, gracias a Dios. Y el Azteca Miravete vino desde el norte para llevarse la victoria, pero Juan Luis Fallas logró el segundo lugar. El nivel estuvo muy fuerte, desde el principio se arrancó demasiado rápido, pensé que iban a bajar un poco el ritmo, pero no fue así. Y yo traté de aguantar todo el ritmo en toda la carrera y gracias a Dios me funcionó. Comenzamos duro, tres, cuatro hombres ahí jalando duro al principio, pues se vinieron unos 20, 30 metros, venía de un quinto lugar, yo creo que fue lo más malo que estuve, en un quinto lugar y comencé a recuperar como en el kilómetro seis, comencé a darle cacería a lo que era a Abraham, a Juan Ramón, a Oyeo, ya en el cierre casi. Para la organización, esta versión 2016 fue todo un éxito. Bastante grande, hoy se nos salió la carrera, 550 personas entre todos, y decirle a la gente que hacemos grandes esfuerzos, oímos muchos buenos comentarios, ¿verdad?, de la carrera y ojalá vamos aprendiendo todos los años para estar mejor. La carrera patriótica salió desde San Ramón Sur y terminó en el polideportivo de Pérez Celedón.